Luego de la inspección realizada por la Comisión Interministerial y de la elaboración del informe respectivo, se escogió un terreno de propiedad del señor Patricio Guzmán, ubicado en el sitio Cazaderos en el kilómetro 5 de la vía Piñas-Portobelo-Zaruma, como apropiado para la construcción del nuevo hospital Luis Moscoso Zambrano, con capacidad para 70 camas y con modernas instalaciones, tal como lo ofreció puntualmente el presidente de la República Economista Rafael Correa Delgado en su visita efectuada a esta ciudad el pasado 5 de marzo a constatar los estragos de la estación invernal. La Comisión Interministerial, que acompañada por el alcalde y presidente del COE Cantonal, recorrió el jueves 21 de marzo los terrenos en los cuales podría construirse el hospital, estuvo integrada por técnicos y representantes del Ministerio de Salud, de la Secretaría de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, del Ministerio de Transporte, del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, del Instituto de Contratación de Obras, quienes elaboraron el informe pertinente dando la ubicación del predio donde debe construirse dicha obra. El Ministerio de Salud Pública ya pidió a la Municipalidad y de Piñas el avalúo castastral del predio señalado para luego proceder al trámite de la compra respectiva e iniciar el proceso de contratación para construir la obra que, de acuerdo a disposición presidencial, debería estar lista el primer trimestre del 2014. Además, el Ministerio de Salud Pública, dentro de la planificación y modelo de gestión, tiene prevista la construcción de un centro de salud tipo A en el sector de Molana, en terreno ofrecido por el Gobierno Municipal para atender consulta externa. Según se dijo, el local viejo se demolerá para hacer un parque recreacional u otra obra que no esté expuesta al peligro de los derrumbes, ya que en el momento de torrenciales aguaceros estas instalaciones no estarán concurridas por personas. Es decir, se trata de proteger a la gente y precisamente por eso es que por la acertada disposición del COE provincial, presidido por el gobernador Carlos Zambrano Landín, se evacuó a los enfermos y a quienes estaban aborando en el hospital Luis Moscoso Zambrano cuando se presentó el peligro por el parcial deslizamiento del Cerro Patagrande. La demolición del viejo local se hace imprescindible porque precisamente por su ubicación al pie del Cerro Patagrande, que se viene derrumbando desde la estación invernal pasada, no se puede mantener el hospital en ese lugar y por lo mismo la disposición del presidente de la República Economista Rafael Correa de construir un nuevo hospital de 70 camas con modernas instalaciones en otro terreno como el de Cazaderos, que según los técnicos del Ministerio de Salud, Inmobiliar, del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, del MIDUBI y del ICO, reúne las condiciones y garantiza la seguridad para construir dicha obra en piñas, la misma que tendrá un costo de alrededor de 20 millones de dólares. Gracias por ver el video.